Rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Vamos con Rumbo conocido, efectivamente. Estamos en contacto con Fernandito Negro. Hola, Fer. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, un gusto. Gracias por atendernos. ¿Cómo va la cosa por ahí? Con la disculpa del caso, porque está el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Garrocio, acá. Estuvo en el municipio de Lobo, lo recibió el Intendente. ¿Qué está haciendo por ahí? Está recorriendo los distintos polos productivos que tiene Movimiento Vita. Está recibido por el Intendente para hablar del tema de vivienda, desarrollo, digamos, de gente que no puede acceder a las viviendas de ese tema. Se habló y ahora iba al hospital de nuestra ciudad para terminar en la sede del PJ. Eso es lo que, a grandes rasgos, es el recorrido de... ¿Y cómo están de casos allí? Mirá, hoy el equipo intersectorial de Lobos informó a un fallecido, seis nuevos casos. Han recrudecido los casos en este último tiempo, en sus últimos 15 días, con lo cual se ha obligado al municipio a suspender la actividad en los boliches que se habían metamorfoseado a restaurar con espectáculos al aire libre y obviamente con protocolo, ¿no? Eso está suspendido, se iban a reunir esta semana para ver qué vuelta podían encontrar. Hasta ahora, los bares permanecen abiertos, el horario también probablemente sea resplendido, con lo cual estamos ante un momento que se está complicando, Alfredo, obviamente. Se va complicando, ¿no? La verdad que sí, se va complicando. Yo, la verdad que ya estamos hablando de lo mismo siempre, hay mucha gente que ya se relajó, hay mucha gente que ha sido y que se ve superada por la realidad y, bueno, se está cuidando menos. Estoy, por ejemplo, viendo muchos barbijos tirados, no sé cómo estarán ahora, pero la gracia de hoy, la foto, es que te encontrás varios barbijos tirados en la calle. Sí, a mí lo que estuvo en Lobo, lo que me llamó la atención fue que nadie usa barbijo. Nadie usa barbijo, están todos muy relajados, entonces es complicado, Alfredo, el panorama porque se espera una segunda ola, la provincia está anunciando algunas medidas, se va a venir con algunas restricciones, entonces es como que en ese contexto Lobos está teniendo esta realidad que no sabemos cómo termina porque el municipio se encarga de decir que todas las medidas están sujetas a la actualidad sanitaria o de cómo se vaya desarrollando Lobos. Lobos ha tenido un reproduccionamiento, se ha dicho, de una importante cantidad de casos, una treintena en los últimos días. Lobos ha llegado el ciclo de los 25 en algunos informes días atrás, así que es realmente intenso el panorama que se está viviendo aquí, ¿no? ¿Y cómo es entonces, cómo se define la situación de los boliches bailables y de los lugares de aparecimiento? Los boliches bailables no pueden abrir, abrieron durante tres fines de semana. Habrían adoptado, obviamente con protocolo y demás, la modalidad de restaurar, ¿sí? Lo que sí pueden abrir, respetando protocolos, son los bares que pueden hacer algún espectáculo limitado y, obviamente, como es, con los protocolos necesarios, pero sujeto también a lo que puede llegar a ser la situación sanitaria que sigue recluyendo, probablemente obligue también a suspender más actividades. Pero eso, le repito, le repito a todos, está sujeto a lo que sea la situación sanitaria. Bueno, recordamos que, bueno, ayer hubo un fallecido y un total de cinco internados y ya pasamos los ocho mil, perdón, los casos desde el inicio de la pandemia. ¿Ocho mil casos? ¿Ocho mil casos? No, no, mil ochocientos. Ah, perdón, mil ochocientos. Mil ochocientos casos. La diferencia es que para el equipo intersectorial registran un total de 34 fallecidos y la provincia, si vos te vas a los datos de la provincia de Buenos Aires, tenés un total de cincuenta y cinco. ¿Y eso a qué se debe? Y la diferencia es que el equipo intersectorial no contabiliza los que no se tienen, que sean de lobos, pero que si no los atienden, si no se atienden en la ciudad, no los... La provincia contabiliza todo. Puede tener el número de documento de lobos, puede estar con domicilio acá, pero tal vez viviendo en otra ciudad, pero si no lo atiende el equipo intersectorial no lo cuesta. Bien, ¿y cómo va la interna radical? Se juega y se define este fin de semana, ambas partes están a la expectativa de lo que puede llegar a darse. ¿Se puede elegir algo ahí? No, yo creo que va a estar peleado, me parece que va a estar peleado, encuesta no hubo, me parece que nadie se anima a hacer encuesta tampoco, con lo cual tal vez arreglar un resultado es mucho más difícil, ¿no? Por ahí también en la provincia hay mucho más que impuesta. Bueno, acá nadie se animó a hacer ninguna encuesta, con lo cual es mucho más difícil saber quién gana o quién pierde, ¿no? Claro. Bueno, Fernandito, muchas gracias. ¿Cómo está el equipo allí de FM Reencuentro, querida gente amiga? Estamos esperando todo en la reunión, de vuelta, la otra reunión. Ah, bueno, lo hacemos. Sí, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Sí, bueno, lo organizamos. Es más, estamos por ahí preparando, queremos hacer la foto de... ¿Qué hacen ustedes? Ah, ¿se quieren copiar de nosotros? ¿Viste que es muy...? No, 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 queremos ir a Navarro para hacer una foto con ustedes. Ah, sí, 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 sí. Sí, pero por supuesto, nos parece genial. Pero como sé que tenés mucha oferta, entonces no sabemos hasta cuando... Bueno, eso, él tiene que arreglar con Betina, pero no va a haber ningún problema, obviamente. Por favor. Ah, bueno, bueno, no, porque queremos salir de la foto. Qué genios que son, y después nosotros vamos allá, ustedes copian la idea, toman la idea y la hacemos... Ah, si hay algo que hacemos nosotros es no copiar. No bueno, pero qué sé yo, bueno. No, está bueno, está muy bueno. Yo, la verdad que me alegra, me alegra enormemente ver que la gente se suma a esas cosas y además. Ustedes son buena gente, son familia, así que nos encanta que les vaya bien. Bueno, hablando de familia, ¿cómo está la tuya? Verá, ahí estoy viendo a uno que está corriendo de un lado para el otro. Están todos bien, están todos bien por suerte, empezando la escuela con las burbujas respectivas. Esa semana no les toca ir a la escuela, les toca una semana sí y una semana no. Qué lío eso también, ¿no? En mi casa con tareas y demás. ¿Eh? Qué lío eso también, digo. Sí, sí, porque yo creo que también ahí se prejuzga o se junta o se mete, si querés, mucho la política de la mala. Yo creo que todos somos políticos y todos podemos opinar. Pero cuando entras a criticar a alguien que el año pasado sostuvo la educación como nadie, como son los docentes, y en esto en Globo Directivos y demás, porteros incluso, cuando vos entras a criticar el rol docente, me da la sensación que sin fundamento y que siendo no responsable de que los chicos no vuelvan a clase, a mí me preocupa mucho porque no estamos entendiendo que esto es una pandemia y que no es responsabilidad ni de los docentes ni de ningún gobierno. Es responsabilidad de los gobiernos cuando no actúan ante la misma y cuando hacen caso omiso a la realidad del momento, a tomar determinaciones, a dejar que todo pase. Claro. Pero es muy preocupante también como algunos padres acá, en directo o indirectamente, están casi jugando como a una pseudo persecución, de decir, en estas escuelas no hay clases, en estas escuelas no se dan clases, o sea, acá hay seis burbujas, me parece que eso, para mí, a mí entender es un poco injusto. Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando quiera. Muchas gracias. Cuando quiera y después hablamos con Metina por la foto. Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Eh? Sí, sí, claro que sí. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Abrazo grande para vos, para toda la gente de Navarro y nos estamos en contra. Bueno, genial, un abrazo grande. Chau, chau. Nos sentimos más cerca tuyo, día a día, con una programación que vos elegís, porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5.